Museo del Pueblo de Guanajuato El Museo del Pueblo se ubica en una bellísima casona barroca del siglo XVII perteneciente a la familia Sardaneta y Legaspi. Marqueses de San Juan de Rayas. Quienes fueran grandes promotores del cambio social en Guanajuato. El primer Marqués de Rayas, Don Vicente Manuel de Sardaneta y Legaspi, obtuvo el título nobiliario por sus pagos a la corona. Entre sus obras destacan la aportación de la mitad del presupuesto para concluir la construcción de la Cortina de la Presa de la Hoya, la construcción del Mesón de San Antonio y la donación de la peana de plata de la Virgen de Guanajuato. En su interior del antiguo inmueble se encuentra la capilla barroca construida en 1775 por el primer Marqués de Rayas. Vicente Manuel de Sardaneta y Legaspi es indudablemente uno de los mayores tesoros de este conjunto arquitectónico ya que ostenta una bellísima portada barroca labrada en cantera rosa atribuida al destacado arquitecto Felipe de Ureña, con una composición iconográfica dedicada a los cinco señores. Jesús, María, José, Santa Ana y San Joaquín, de especial devoción para la familia Sardaneta y Legaspi. ¡Gracias!